Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás T'ma el alma ranta 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 Yo te herido, M palab Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, M palab Se fue corriendo y no volvió más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.